Afianzar la articulación en las comunidades es el reto que se impone hoy en la Federación Estudiantil Universitaria FEU. De ahí que el sábado último, miembros de esta organización, en la filial de Ciencias Médicas Dr. Efraín Benítez Popa y la Universidad de Granma se dieran cita en la Plaza de la Patria Vallamesa para desarrollar la Feria 100 Años FEU. Estamos aquí unidos hoy, la Facultad de Ciencias Médicas y el UDG, para demostrarle a nuestro pueblo el accionar de la universidad que no solo está en sus cuatro paredes, sino que necesitamos traspasar precisamente esos muros y demostrarle el accionar social que tenemos como universidad y que es precisamente una de las cosas que estamos rescatando y que debemos seguir rescatando en nuestro centenario FEU. En su segunda jornada, la muestra acogió exposiciones de medios de enseñanza, promoción de salud, demostraciones de primeros auxilios y los principales resultados de grupos científicos estudiantiles. Próxima a celebrar los 100 años de fundación por Julio Antonio Mella, el venidero 20 de diciembre, la organización joven más antigua de Cuba ha desplegado un amplio programa de actividades con donaciones de sangre, trabajos voluntarios y productivos, visitas a sitios históricos y vinculación a proyectos de transformación comunitaria. Sin embargo, para que actividades como la muestra del sábado último se lleven a cabo como esperan los miembros de la FEU y merece la organización, requieren más que la voluntad de lograrlas. Es imprescindible una mayor colaboración de organismos e instituciones locales para su desarrollo óptimo. Vivian Armesto, en directo.